Este cocina y cocina, los cabellos son de hoy que el peiné de esta papilla, pero mira como bebé, no sé si el destino se olvida como bebé, porque la Dios nació se beben y beben y vuelven a beber, en el río que hoy la Dios nació se olvida como bebé, porque la Dios nació se olvida como bebé, porque la Dios nació se olvida como bebé, no sé si el destino se olvida como bebé, no sé si el destino se olvida como bebé, porque la Dios nació 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 ¡Gracias! 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 La Virgen estuvo acompañada por todo el pueblo y eso yo creo que la labor que hemos hecho ahí es cuando nosotros nos hemos vencido más satisfechos de que vemos que la gente está con nosotros porque todos los que hemos estado con la Virgen de la Cruz allí estaba el pueblo, nos acompañó y el día de la patrona, pues qué decir estábamos exultantes porque la Virgen iba de más, sobrado de todo de hombre de trono, de gente, acompañándolo el pueblo estaba lleno y demás este año ha sido yo que sé una cosa que no se puede, no se puede superar, ¿no? este año lo que es muy... yo para agradeceros todo por la labor que he hecho junto a mí, siempre que os lo pido estáis al lado mío y no sólo a los hermanos de la Junta de Gobierno sino a todos los que siempre le pedimos la ayuda y ya para este año que viene, 2013 el país que lo tenemos ya prácticamente está todo preparado para salir la Semana Santa la tenemos todo prácticamente hecho todo acordado todo acordado, las bandas de música todo está organizado ahí sabéis que la Virgen estamos restaurando en un tema que está ahí que en pocos días yo creo que a principio de enero o a mediados la tendremos ya con nosotros otra vez y esperemos que este año la Semana Santa nos acompañe el tiempo por el que no va a comprar pero que no deje de salir junto a nuestra índole y yo nada más que agradecer a todos por estar aquí hoy y a todas las empresas que nos han hecho la aportación un regalito para ahora para el sorteo para amenizar un poco la tarde porque siempre la colaboración del pueblo la tenemos que siempre hay que saberse que están ahí con nosotros y que nada que este año 2012 que acaba ha sido extraordinario pero vamos a brindar para que el 2013 el 2013 sea un poquito mejor que el 2012 ya que es el año el año de la fe ya que es el año de la fe que viene desde Roma para que todo el mundo tenga fe en esta junta de gobierno en esta igualdad que nosotros trabajamos para ello y todo lo que hacemos es para bien del pueblo y de nuestra bandana con su grande se lleva la plancha del pueblo se oliva todo en este año pasado se le dio un jamón enhorabuena enhorabuena con él número tres un molestio Con el número de dos posellas de vino del restaurante. ¡Suscríbete al canal!